Hola amigos, este vídeo va a ser más corto que los anteriores, lo prometo. Tengo entre manos un cuchillo de batalla, de los de darle caña en la cocina, bastos, por no tener no tiene ni logo, mango de plástico, pero bueno, se nota sólido, la virola es el único aspecto que no me gusta, pero bueno, es relativamente común los cuchillos que se presuponen que van a recibir un maltrato. No es que aporte nada, pero bueno, es parte de la idiosincrasia de estos cuchillos. Venía ya afilado por un afilador de los que trabajan con muela eléctrica, pero me lo han dado al paso para que le dé un repaso sobre piedras. Lo primero que he hecho ha sido pasarlo por la WorkSharp, igualar ambos contornos, dejarles un acabado un poco más suave, más bonito, y lo bueno es que directamente con la WorkSharp, además del acabado estético, le he sacado rebaba, con lo cual pasar a piedras, darle un remate y ver qué tal se comporta este acero. Vamos a ello. Esta nueva tanda de vídeos, me parece que ya lo he comentado en alguno de los anteriores, no es para explicar cómo afilar, no es para aportar nada nuevo, simplemente para los que os gusta ver cómo se afila un cuchillo paso a paso, pues podáis disfrutar de este rato, de ver cómo el acero pasa por las piedras y de cómo va ganando filo. O sea que ponedos cómodos y disfrutad. Me parece que le voy a sacar la punta con diamante, que voy a tardar menos. Me había olvidado el pequeño detalle de que tiene la punta redondeada. No. No. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya llevamos la mitad. Bueno, ya llevamos la mitad. Aquí tenemos. De adelgazar el metal, esta rebaba tan gruesa directamente se desprende en forma de lámina. Al reparar una punta, no es solo la punta, es también toda la curvatura que se cambia para que el filo llegue a tocar esa parte del lomo. Entonces también hay que prestar atención a esos pequeños cambios en toda la trayectoria final de la curva, no solo en la punta al final, porque si no veréis muchas veces que sigue una curva muy natural, muy natural y llega al final y se redondea muy rápido. Es el que ha reparado la punta y no ha trabajado el resto de la curvatura de la hoja. Bueno, pues yo diría que esto ya está. Vamos a devolver esto a su sitio y volvemos con las piedras. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, terminado está con la 400. No sé cómo andará de filo porque es un acero tan blando que se desmira con una facilidad increíble. Entonces al quitar la rebaba le salía del otro lado, al quitarla del otro lado le salía del uno, así que no sé si todavía tendrá una micro rebaba por ahí estorbando. Vamos a probar y si no el resultado, perdón, y si no el tratamiento es fácil, es pasar una piedra de grano más fino. Bueno, no está mal para unos 400. Pasamos pues a la mía. ¡Vamos! ¡Gracias! Tenemos rebaba en toda la longitud de la hoja. Vamos a pasar al otro lado y a dejarlo en condiciones por las dos caras. ¡Gracias! ¡Gracias! Y rebaba por todo el otro lado. Voy a suavizar el continuo del filo, a quitar esos pequeños escaloncitos que se crean con el sistema de tramos. Por el otro lado. Quitamos la rebaba. Por un lado y por el otro. Secamos bien la hoja. Paso importante, sin duda. Si no, luego el test no sale. Y vamos a ver en el papel qué tal corta. Espero que aquí se esté viendo porque llevo todos los vídeos haciéndolo aquí y no me es un poco rudo. Propio de aceros como este. Pero en general para el uso que se le va a dar y para ser una 1000, la verdad es que es un estilo bastante aceptable. Pasamos a 5000, asentador y devuelta al estuche. Y como siempre me voy dejando las cosas por ahí, tengo la inaugura detrás de mi cámara. Ahora sí. Así mejor. Y seis. Chuyню. Chuyón. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya que hemos desgastado, vamos a hacer un trazo continuo para suavizar todos los pequeños escaloncitos que hayamos dejado entre medias. ¡Gracias! 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 Muy bien. Muy bien. Vamos a dejar esto por aquí, a secar esto un poco, damos unas pasadas con asentador y hemos terminado con este pequeñito. Vamos a ver, esto va por aquí. Vamos a ver, esto va por aquí. Y vamos allá, con suavidad, una detrás de otra. ¡Gracias! Por el otro lado. ¡Gracias! 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 Vamos a ver cuál ha sido el resultado de este ratillo de trabajo. Un corte bastante limpio, muy agradable, muy suave. Yo diría que en general bastante satisfecho con el resultado. Espero que os haya gustado el vídeo y un abrazo muy fuerte a todos.